¿Qué es el conflicto de Arauquita? 300 viviendas que están desocupadas, o sea, familias que se fueron y que dejaron las viviendas solas, lo cual significa que hay un tema de desplazamiento en el departamento de Arauquita, en el territorio importante por cuenta justamente de este conflicto, pero también hay otras condiciones, ¿no? Está el tema generado, la crisis económica generada en el departamento a partir de las olas invernales que han habido, la crisis económica generada en el contexto global, pero también hay que decirlo, nosotros venimos padeciendo desde el 2020 con el COVID-19, dos años, una paralización casi completa de la economía en nuestro territorio. Solamente el sector agropecuario se pudo mover, pero el resto de sectores secundarios y terciarios realmente estuvieron muy poco activos y muchos de ellos se quebraron. Desde luego todo esto genera también desplazamiento económico de las familias, muchas familias deciden abandonar el territorio porque no encuentran oportunidades, porque necesitan seguir respondiendo por sus hijos, darles de comer, darles mejores oportunidades, darles estudio, y al no encontrar soluciones económicas en el territorio, deciden marcharse. Eso es una realidad, no me sorprende, obvio me duele como mandatario, me duele como araucano que tengamos esa situación en el departamento. Justamente por eso nosotros estamos haciendo un trabajo intenso, uno de los trabajos más importantes de la administración arauquita sostenible ha sido justamente en función de la educación, de buscar todas las estrategias para que el estudiante permanezca en los colegios, pero también que permanezca en su municipio, en su departamento, a través de la construcción de una universidad pública de alta calidad como es ese proyecto de UNAT en nuestro territorio.